Bueno, voy al matchmaking, chicos. Pobre Elvita, me estuvo ahí esperando. Ah, Elvita, hay una... Tengo esta arena que es re hija de remil puta, boludo, que es la Stormbringer. No sé si igual la hiciste. No la recuerdo y no creo haberla hecho. Es de un Priest que te electrocuta, te ataca con electricidad, es muy jodida. Yo no la pude hacer todavía. Pero tenés que ir con... La intentamos. La intentamos una vez, porque hay que ir con muchas pociones y no quiero tampoco que malgastemos... Porque es para hacer de a dos. No quiero que malgastemos tantas cositas. Pero, en serio, boludo, yo no la pude hacer, ¿eh? De verdad. De momento, con toda la gente que fui, no hubo caso. Porque te ralentiza, te saca vida en el tiempo. Con la electricidad, los ataques de electricidad se estaquean. O sea que no solo se estaquea el daño que te hace durante el tiempo, sino que también se estaquea el nivel de lentitud que te aplica. Es una mierda, es un bicho de mierda. Está re difícil. Ya te envié solicitud. Venja, buenísimo. Dale, ahí te acepto. Ahí se necesita el poder del gomita. No está. Se necesita el poder del gomita. Uy, boludo, no puedo mover al personaje. ¿Vos podés moverte? Yo todavía ni aparezco. Estoy en el 90%. Uy, boludo, aparecí y no puedo mover al personaje. Ahí está, ahora sí. Uy, qué miedo. Qué miedo. Bueno, a ver, vamos. A ver. Vamos a poner una comida por cualquier cosa. Eso, te iba a decir. ¿Qué comida vas a poner? La de regeneración de 1.5. Bien. Bien, te iba a decir eso. Sí, porque nos va a hacer falta. Así que comemos y yo me voy a poner panacea, pero no me voy a poner elixir por si me mata. O sea, me lo pondré en algún momento crítico. O me lo pongo ahora, ¿qué hago? La panacea me la voy a poner. La panacea sí me la voy a poner. Hola, Ambi. Bueno, a los que nos dicen. Buenas, Andes. ¿Cómo estás, los Andes? ¿Se puede dar cosas amigos, objetos? No. A no ser que las publiques en el mercado, como por ejemplo por un starseed y justo esté tu amigo ahí y listo. Pero dar cosas, no. Todavía no. Tal vez lo agreguen. Bueno, vos no lo conoces al bicho esto, o sea que vas a tener que hacerte con sus ataques. Mirá, te hace un ataque que es una línea de electricidad, ¿sí? Vertical. Que la tenés que esquivar, pero seguir moviéndote porque aparece otro rayo en el piso justo en la zona donde vos esquivaste. O sea, más mierda imposible. Entonces, si esquivas esa línea, tenés que seguir moviéndote para esquivar el otro ataque. Porque si eso te da, no te hace tanto daño, pero te ralentiza y te deja como un daño en el tiempo de electricidad. Y ese daño se estaquea. Si el tipo te vuelve a pegar, vas a tener un nivel 2 de daño. Y el máximo que llegas al nivel 5, que con nivel 5 te hace como 400 de daño consecutivos. Consecutivos, sí. Así que es un hijo de remil puta. Y después tiene un ataque cargado, que se puede evitar, pero si no lo evitas no te mata. No es insta kill, pero igual te mete mucha vida, igual te ralentiza. Bueno, nada. Así que yo voy a empezar con un ataque poderoso. Voy a cargar. Y bueno, espero tengamos suerte porque es un hijo de puta este ser. Viene a por mí. Si te pega cuerpo a cuerpo también te ralentiza, así que cuidado con eso. Lo marco. Cuidado, eh. Mirá. Pero qué hijo de puta. La re concha bien de tu madre lo esquivé. Es un hijo de remil puta. Olo, lo odio a este bicho. Cuidado, 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 cuidado. Va, va, va. Y andate a la concha de tu madre. Mierda. Se me stackeó. Ay, stack 4. La puta madre. Lo marco. Necesito recuperar flechas, ¿sabes? Ahora, si en el lapso en el que no te pega se te va el stack, volvés a cero. Mirá qué hijo de puta. Vos decime, ¿cómo esquivás eso? Vos decime, ¿cómo esquivás eso, boludo? O sea, es que es injusto, pero a más no poder, eh. Es tremendo. Bueno, lo tenemos a 49%. Seamos valientes. Mirá, pero ¿no ves que es una mierda esto? Es que es... Qué odio que le tengo, boludo. O sea, es que es... Ahí le meto combo completo. A ver. Mirá, ahí tiene unas bolas de energía que si te pegan también te hacen daño y mierdas. A ver. Lo tenemos, ¿eh? Yo creo que lo podemos hacer. A ver, sí, 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 sí. ¡Uf! Bueno. ¡Uy! Ahora llena todo de bolitas, boludo. Y saca mucho. Saca mucho. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Lo tenemos, ¿eh? Yo creo que lo hacemos. Y es que, aunque conozca su estilo de ataque... Eh, no, no. No puedes esquivarlo. Sí, 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 no. Mirá, 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 mirá. Cambia. ¡No, no, 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 no! Que ya lo tenemos, boludo. Lo tenemos, lo tenemos. 4%. Mirá, la concha, bien de tu madre. No tengo para curarme. No quiero morir. ¡No! Dale, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Ya está, ya está. Vamos, toma. Bien, boludo, bien. Tenía que venir, tenía que venir con alguien... Con alguien bueno. Para hacerlo. Mirá, me reduce 203 cada uno. ¿Viste lo que es? Nada más 100. ¿Viste? Y, pará, y yo te dije que hacía como 300 de daño. Pero porque yo, bueno, cometí el error de venir a esta dungeon con equipo roto. Entonces me hacía mucho más daño. Sí, sí. Pero ahora me estaba haciendo, en realidad, 144 con stack a tope. O sea, que no era tan grave. Pero igual, boludo. O sea, tiene unos ataques que vos decís, esto no lo puedo esquivar ni en pedo. ¡No! 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 ¡Gracias!